Mi nombre es Guillermo Javier Leme, soy escritor de la República Argentina y en primer lugar quiero agradecerle a Ada Zagaria, directora de Casa de Jam, escritores y artistas mundiales desde Dublín, Irlanda, por su invitación a participar en esta segunda feria virtual del Libro de Perú en el Bicentenario de la Independencia. Les voy a leer el poema Soledad desde el último libro. Extraña mujer que cautivas hasta el miedo, te bamboleas al compás de la brisa, mientras el lápiz serpentea tu nombre. Eres Soledad, no la de los libros, la real. Podrá el dinero comprar la distracción para no dejarte entrar, qué tontería. No se necesita riqueza para hallarte en el bosque o reposando al sol en la orilla del mar. Contigo se puede bailar al ritmo de la música, sin zapatos, con los pies descalzos, y sobre una mesa derramar los versos. Contigo se puede disfrutar de la cama, sin ropas, con la piel desnuda, y con un bolígrafo, trazar la ruta. Muchas gracias.